Esta gente que hace bailar con el corazón trayendo a su música y espero que ustedes puedan disfrutar de este conjunto en esta noche y le pedimos un fuerte, un fuerte aplauso para recibir a los nuevos amanecidos Buenas noches a todos, contentísimo de poder encontrarnos con tantos amigos tantos provincianos tantos provincianos en esta hermosa noche la gente de salud y el palmar, la gente de salada la gente de concepción, precepto, todos los correntinos y muchos chaqueños también, vamos Nosotros somos y venimos, somos oriundos en la provincia de Corrientes y como es hoy, ocho días de nuestro gauchito Antonio Gil hay algunos creyentes, ¿no? ¡Que viva el gauchito Antonio Gil! Le traemos este homenaje sencillito que lo hicimos en el camino nomás porque la amiga Melencia nos pidió y bueno, queremos compartirlo con todos ustedes ¡Y yo lo sigo de esta manera! ¡Que viva el gauchito Antonio Gil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!